Hola, ¿Cómo estamos? Nuevamente, buenas noches, una disculpa, hubo un problema en la transmisión, esperamos que no vuelva a pasar. Bueno, hoy vamos a mencionar o a continuar con el tema que manejamos el día lunes, ¿Verdad? Antes que nada, muy buenas noches a todos los que se van a empezar poquito a poquito a ir conectando. Y les decía que el día lunes hablamos acerca de Dios, ¿Quién es Dios? Mencionamos entre varias cosas que Dios es todopoderoso, que Dios es espíritu, que Dios es el creador de todo y hablamos también de las tres divinas personas de lo que es la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas y a la vez iguales. Muy buenas noches a todos los que tan amablemente se van reuniendo. Pero hoy vamos a hablar, o vamos mejor dicho, a continuar hablando de quién es Dios. Ciertamente decía un padre, yo conozco a Dios, pero es más lo que no le conozco que lo que le conozco. Es algo muy interesante porque conocer a profundidad a Dios, pues es algo humanamente imposible. Más sin embargo, este librito, este catecismo, que es un catecismo de curso superior, pues nos va orientando un poco más acerca del conocimiento de Dios. Y estamos viendo precisamente en este capítulo, que es el capítulo primero, donde vamos a empezar a desarrollar lo que es el credo de los apóstoles y parte de lo primero que dice, creo en Dios, creo en Dios. Te acordarás que cuando rezas el credo en la santa misa, lo primero que dices es, creo en Dios Padre, todopoderoso. Muy bien, pues vamos a analizar esto un poquito más a detalle, perdón, de tal manera que vamos a comenzar como siempre con nuestra oración. Y vamos a tratar de que esa oración, como cada noche, nos ayude en el crecimiento, que la invocación al Espíritu Santo nos ayude en nuestra vida personal. El Espíritu Santo está vivo y basta, dice la palabra, con invocar al Espíritu Santo para que Él se haga presente en nosotros. Vamos a repetir desde tu casa, si eres tan amable, repetimos la oración, ven Espíritu Santo, buenas, ah, muy buenas noches, buenas noches, nos saludan por ahí. Vamos a rezar, decimos todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Gracias al Espíritu Santo, porque le hemos invocado y sin duda alguna está aquí para ayudarnos en el discernimiento de nuestros problemas en las situaciones. Bueno, pues como dijimos, vamos a empezar con este tema tan interesante acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Ya vimos el lunes una primera parte. Si no la viste, te invitamos a que lo busques. Entonces, lo voy a compartir mañana, por si no viste la parte anterior, donde empezamos a hablar acerca de Dios. Pero aquí vamos a continuar hablando de Dios, y dice en el número 52. ¿Qué quiere decir que Dios es infinitamente sabio? Dice, Dios es infinitamente sabio, quiere decir que Dios sabe perfectamente todas las cosas. Ve y conoce lo pasado, presente y futuro, sin que se le oculten los más secretos pensamientos. Esta es la pregunta que vimos al final del tema anterior, del tema que manejamos. Bueno, me faltó presentarme, ¿verdad? Soy Gabriel, soy catequista, padre de familia, como he dicho en otras ocasiones. Y pues me apasiona todo esto de la evangelización. Y espero que a ti también, porque necesitamos conocer de Dios. Necesitamos conocer nuestra fe, porque si no, viene un problema y nos derrumbamos, ¿eh? Bueno, regresamos. Dice entonces, Dios es infinitamente sabio, quiere decir que Dios sabe perfectamente todas las cosas. Dios sabe todo. Dios sabe lo que hay en tu pensamiento, en mi pensamiento, lo que hay en mi corazón, en mi intención cuando hago alguna cosa. A Dios no lo podemos engañar. Fíjate, esto es muy interesante porque a veces podemos tratar de engañar a muchas personas. En diferentes aspectos, a veces incluso de manera inconsciente. Pero incluso podemos, fíjate, engañarnos hasta nosotros mismos. Hacernos creer algo que somos y no somos. Pero a Dios no se le puede engañar. Por más que nosotros intentáramos establecer algo o hacer creer algo, tal vez algún pensamiento, o tratar de que muchas veces, fíjense, una mentira, dicen por ahí, repetida muchas veces, parece verdad. Pero en el caso de Dios no, a Él no le podemos mentir, a Él no le podemos ocultar nada, porque Él sabe perfectamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Dice, Dios no necesita reflexionar ni inquirir con una sola mirada, ve y penetra, no solamente todo lo que en realidad existe, fue o será, sino también todo lo que puede existir o existirá, dadas ciertas condiciones. Es decir, nuestra mente, fíjate hermano, no puede tal vez entender, o no puede entender, la gran capacidad que tiene Dios para todo. Para poder encontrar cada una de las cosas que Él quiere saber. Él sabe todo, Él conoce todo. Conoce tu vida, conoce mi vida. Y si alguien te conoce tanto, es porque te ama. Esto es algo muy interesante, ¿eh? Si alguien te conoce, es porque te ama. Por eso, por eso, precisamente, Dios conoce nuestras intenciones. Y a veces puede ser que alguien juzgue, que juzguemos y digamos, ah, Él se porta así por tal cosa, o Él es así por tal situación. Déjame decirte, amigo, hermano, que Dios sabe la intención del corazón. Dios sabe por qué hacemos las cosas. Pero al mismo tiempo que Dios sabe todas las cosas, también a Dios le gusta que nosotros le hablemos, le abramos el corazón. ¿Por qué? Porque Él está deseoso. Fíjense, a pesar de que Dios Todopoderoso, que estamos viendo en este tema, no necesita nada de nosotros, absolutamente de nada, a pesar de eso, es tanto su amor porque somos creados a su imagen, que está en espera que ustedes vayan, que yo vaya a hablar con Él, que yo vaya a platicar con Él. La siguiente pregunta dice, ¿para qué nos ha de servir el pensamiento de la presencia y ciencia de Dios? ¿Cómo que el pensamiento sí? Porque hemos dicho que Dios está en todas partes. Dios está en tu pensamiento, está en mi pensamiento. Y esa es la conciencia. La conciencia es la voz de Dios, que nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Eso está mal. O ¿sabes qué? Eso está bien. Es el que nos aconseja. Es como cuando un hijo comete alguna cosa incorrecta a los ojos de Dios. Ve esto que te voy a decir, es muy importante. Cuando nuestros hijos o un familiar o un amigo comete algo incorrecto a los ojos de Dios. Y yo lo sé que es algo incorrecto y agarro y digo, no importa, pues es su vida, es su problema. O digo, no, bravo, qué bueno que hizo eso, aunque esté mal para los ojos de Dios. Cuidado. Porque las cosas que nosotros solventamos o lapamos, no solamente en los hijos, estoy mencionando en los hijos, pero también puede ser a cualquier otro familiar, a cualquier otra persona que nosotros amamos, pues lo estamos alejando de las cosas de Dios. Y ciertamente que Dios nos hizo libre. Yo no puedo agarrar a una persona y decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal y te voy a agarrar a golpes, voy a obligarte a que hagas la voluntad de Dios. No. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no estemos abiertos a poder conversar con las personas, a poder decirle lo que esté mal. Más sin embargo, nadie es perfecto. Y al final de cuentas, el que va a juzgar es precisamente Dios. Es el que ve todas las cosas, es el que ve la intención del corazón, el que ve cada situación que nosotros hacemos en nuestra vida. De tal forma que dice, el pensamiento de la presencia y ciencia de Dios, fíjense bien, número uno, en todas partes, o sea, el pensamiento de Dios está en todas partes. Aún en lo oculto, nos ha de apartar del mar y movernos al bien. Esa precisamente es nuestra conciencia. Nuestra conciencia, como hemos comentado, como dice también el catecismo en otras partes, es la voz de Dios. En el momento en que nosotros escuchamos la voz que nos dice, haz esto malo, da este mal ejemplo, búrlate total. En la actualidad, si tú checas las redes sociales, que yo creo que lo haces, te darás cuenta de cuánta gente cada día más, pues, está en contra de Dios. Movido tal vez por algo, por alguien. Hoy veía un video que habla acerca de 10 personas, digamos que famosas, que hablaron mal de Dios o que dijeron creerse más que Dios. No voy a mencionar a las personas. De hecho, iba a compartir el video, pero no vale la pena. Y después a esas personas les fue un poco mal en su vida. Hablan, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar el nombre, pero supuestamente una persona que era el capitán del Titán y decía, este barco ni Dios lo puede hundir. Y al rato, al poco tiempo, se hundió. Es decir, a veces que queremos o creemos que podemos saber más que Dios, que podemos entender más que Dios o ser más que Dios. Y esa es una voz de conciencia, no de Dios. Esa es una voz del enemigo que nos dice, haz esto, haz esto mal. Pero así como podemos escuchar esa voz, sin duda alguna que también, si prestamos atención, vamos a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, que es la voz de la conciencia. Por eso aquí dice que va a estar precisamente en lo oculto. Y nos ha de apartar del mal y movernos al bien. Esa es una parte de Dios. Pero ojo, Dios te sigue dejando ser una persona libre. No ha querido, porque así es su amor, obligarte a nada. Pero sí te aconseja. Sí te dice como un padre amoroso, ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo te va a perjudicar. Lo que estás haciendo no es correcto. Y la guía, precisamente, pues son las Sagradas Escrituras, que es lo que Dios nos dice a través de ellas. Luego, como segundo punto dice, en toda necesidad debe inspirarnos ánimo y consuelo. Cuando estamos tristes, hoy la palabra de Dios hablaba, bueno, no hoy, perdón, el domingo. Lo que pasa es que grabé lo que es las aventuras de Jimmy y Jemmo por allá, con la voz de Jimmy y de don Jemmo. Y decían que los que estén en el evangelio del domingo va a decir el Señor, los que estén cansados y agobiados, vengan a mí. Y, precisamente, es lo que está mencionando acá. Dice, en toda necesidad, Dios, en nuestra mente, en nuestra conciencia, debe inspirarnos ánimo y consuelo. Claro, porque es un Dios que está interesado en ti, un Dios que está interesado en mí. Un Dios al que tenemos que recurrir cuando tenemos problemas. No vamos a recurrir a brujos, no vamos a recurrir a gente que lee el horóscopo, porque eso ofende a Dios. Vamos a recurrir, perdón, a Dios directamente. No a través de alguien que nos va a desviar, porque es un Dios celoso. Celoso del amor. Si hay algún hermano que recurre a otras cosas que no son directas a Dios, pues tiene que pensarlo, tiene que analizarlo. Y aquí nos habla acerca de dónde se manejan estas cosas del pensamiento. Dice, un ejemplo, dice, Mejor es para mí el caer en vuestras manos, sin haber hecho tal cosa mala, que el pecar en la presencia del Señor. O sea, cualquier cosa pudiera ser peor. Decía el Santo Domingo, Domingo Sabio, perdón, Domingo Sabio, un joven amigo de Don Bosco, no sé si lo has leído. Decía este santo, que era prácticamente un niño, decía, prefiero morir que pecar. O sea, qué formidable, ¿no? Decir eso no lo puede decir cualquiera. Prefiero morir que pecar. Es decir, no quiero faltarle a Dios nunca. Difícil, sí, pero él lo fue desarrollando en su vida a tal grado que ahora es santo. Qué hermoso, ¿no? Qué bello. Y en el segundo dice, Aunque caminase yo por medio de la sombra de la muerte, no temeré ningún desastre, porque, Jesús, Señor, estás conmigo. Eso está en el Salmo 22. Te lo repito. Y ojalá lo adquieras para ti, como algo que el Señor te dice en todo momento. Dice, Aunque caminase yo por medio de la sombra de la muerte, o sea, aunque estuviera en el peor de los abismos, no temeré ningún desastre, porque tú, Señor, estás conmigo. Y es creer realmente, porque así es, que Dios está con nosotros. Ese Dios que nos ama, pero que, como te repito, nos hizo libres para poder elegir. ¿Cuántas veces en la actualidad hay gente que que te puede ver a la cara y decirte, Oye, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios cuando hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cuándo hay tantos problemas? ¿Cuánto odio hay en el mundo? Y tú vas a decir, Híjole, ¿dónde está mi Dios? Es decir, ¿dónde no lo veo? ¿Qué pasa? Dios está ahí. Dios está en ese momento de preocupaciones. Dios está en ese momento de guerra. Dios está en ese momento, pero triste, está triste, porque está viendo todo lo que la humanidad está haciendo. Pero precisamente por ese gran amor nos da esa libertad y está en espera de una respuesta. Dios sigue creyendo en el hombre. Dios sigue creyendo en la humanidad. ¿Por qué? Porque no ha acabado el mundo, no lo ha destruido, no ha venido nuevamente en su segunda venida. No. Él sigue creyendo en la humanidad. Sigue creyendo en el mundo. Dios sigue creyendo en el mundo. entonces no es Dios el del problema. Somos nosotros. Cada uno lo que nos corresponde, nuestra responsabilidad ante la sociedad y hasta el mundo. Qué interesante, ¿no? Para reflexionarlo. La pregunta 54 nos dice, ¿qué más quiere decir que Dios es infinitamente sabio? Vamos a checar el horario, no va a ser que nos pasemos, nada más media hora tenemos, ¿verdad? Dice, ¿qué más quiere decir que Dios es infinitamente sabio? Dios es infinitamente sabio. Quiere decir también que Dios sabe ordenar todas las cosas de la manera más conveniente para lograr su intento en su sabiduría de Dios. O sea, Él sabe ordenar todas las cosas. Es un Dios ordenado. Es un Dios que tiene todo como debe de ser. Un Dios que hizo la creación perfecta. Una vez leía un suplemento sobre, bueno, en una página católica sobre el por qué Dios había creado las moscas. Me pareció muy extraño, lo leí, y al final de cuentas, bueno, ese suplemento no me arrojó ningún, ninguna cosa, pues, que me sirviera, siento yo, estuvo medio extraño. Porque no explicaba nada, simplemente decía que, pues, era algo que Él había creado. No. Hay una razón siempre. Hay una razón, hay una razón para cada cosa que Dios hizo, pero nuestra mente muchas veces no lo entiende o la ciencia no ha encontrado todavía. ¿Cuántas veces una planta que, pues, estaba allá por años, resulta que le encontraron que sirve para curar tal cosa? Yo siempre he pensado que en la, en la naturaleza, está todo para curar prácticamente todo o casi todas las enfermedades. Porque Dios tiene que haber, eh, haber puesto algo ahí para ayudarnos. Pero si el hombre inventa nuevas enfermedades, eso se vuelve más complicado. Me acuerdo de un sacerdote que decía, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros trabajamos mucho para tener dinero. Y luego, tenemos dinero para pagar nuestros gastos de salud. Entonces, ¿qué ocurrió allá? Tenemos que reflexionar también esto. Y dice, oh Señor, nos dice el Salmo, qué hermoso, oh Señor, cuán grandiosas son tus obras. Todo lo has hecho sabiamente. Eso es el Salmo, el Salmo 53. Todo lo has hecho sabiamente. todo. Todo lo que vemos en la naturaleza, todo lo que vemos en nuestro prójimo, en nosotros mismos. Por eso no debe existir, hermano, la tristeza, o al menos si existe la tristeza debemos buscar la forma de que esa tristeza se vaya. ¿Qué barbaridad? En la actualidad tantos suicidios, tantas personas que deciden quitarse la vida que Dios le ha dado. Esto, después de leer esto, tienes que analizar el amor de Dios. Después de leer esto, tienes que analizar que Dios es poderoso y que te ama. Por lo tanto, no puede existir en el pensamiento o no debe existir en el pensamiento quitarnos la vida y a veces por cosas pues que son muy infantiles, ¿verdad? A veces un adolescente puede ser que se enamora de una muchacha y la muchacha no le hace caso y eso es suficiente para quererse quitar la vida. No. Estemos al pendiente de esto. En la pregunta número 55 dice ¿Qué quiere decir que Dios es todopoderoso? Dice Dios es todopoderoso quiere decir que Dios por su sola voluntad puede hacer cuanto es en sí realizable. Él puede hacer todo. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no lo hace? Porque sigue esperando en el hombre. Sigue esperando en ti, sigue esperando en mí, sigue esperando que el mundo cambie porque Él no pierde la esperanza. Las tres virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Desde luego que Él las tiene que tener. Tiene esperanza en ti, tiene esperanza en mí, a pesar de todo lo que le fallamos, a pesar de todas las cosas que hemos hecho mal, sigue esperando un cambio tuyo, un cambio mío. Y ese cambio se puede lograr poco a poco. Ese cambio se puede lograr día a día con la lucha constante, con el intento de salir adelante. te invito a que lo intentemos, a que intentemos mejorar cada día ante nuestra familia, en cosas concretas, ¿verdad? No podemos agarrar de un día a otro y cambiar todas nuestras formas de pensar y todas nuestras cosas y ser perfectos o tratar de ser perfectos. No, para empezar no podemos ser perfectos. Cuando dijo Jesucristo, ser perfecto como mi padre es perfecto, yo decía, ¿cómo voy a ser perfecto? yo no puede ser. ¿Por qué dice Dios eso? Y una persona que sabe mucho, un teólogo, me decía, no es que seas propiamente perfecto toda tu vida, Dios quiere y te dice, que seas perfecto como mi padre es perfecto, al menos, al menos en algunas cosas. Y buscar esa perfección sobre todo. ¿Sí? Porque yo no puedo ser perfecto. Pero por ejemplo, si algo voy a hacer hoy y lo intento hacer de la mejor forma, de la forma más adecuada en mi trabajo, por ejemplo, entonces estoy alcanzando la perfección en ese pedacito, en ese día, en ese momento, nada más. Tal vez no la alcance plenamente, pero lo estoy intentando. A eso se refiere Dios. A eso se refiere Dios. Y dice aquí, entonces, ¿cuáles son los ejemplos de la perfección? La creación. Las maravillas. Lo único que Dios no puede ejecutar ni querer es lo que implica pecado o contradicción. Eso Dios no puede quererlo ni tampoco lo puede realizar. Luego dice, por ejemplo, que dos o más eh, bueno, aquí no entiendo el catecismo romano. Bueno, quiere decir entonces que Dios no puede, no puede aceptar cosas que Él mismo ha dicho que no son correctas. Hay una canción del grupo Alfareros que me, ahorita que me viene a la mente sobre esto que he estado mencionando, que es muy interesante, es una canción que dice, hay algo que Dios no puede hacer. Te lo dejo de pregunta, a ver, a ver si me lo puedes contestar. Bueno, si te sabe la canción, pues ya vas a saber. Dice, buenas noches, gracias por compartirnos y darnos cuánto nos ama Dios, eso es, Dios nos ama mucho, no alcanzo a ver el nombre, perdón por la, ahorita que se vaya corriendo, vemos quién fue el que nos hizo el comentario, gracias. Ah, bueno, socorro, ah, bueno, doña Socorrito, buenas noches. Sí, precisamente como dijimos, Dios nos ama mucho. Y decíamos eso, en la canción de Alfareros, del grupo católico Alfareros, dice, hay algo, no, no, de Alfareros, a ver, no, 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 me parece que son by for, dice, hay algo que Dios no puede dejar de hacer. Tú sabes que es algo que Dios no puede dejar de hacer. Lo que Dios no puede dejar de hacer es amarte. Eso no puede dejar de hacerlo. Dios nos ama en su infinita bondad. Dios nos ama porque somos sus hijos, somos sus hijos, somos su imagen y semejanza. ¿Ve? Qué hermoso, ¿eh? No puede dejar de amarte. Dios no puede dejar de amarte. Luego dice aquí, la número 56, nada más nos quedan tres preguntas. Dice la 56, ¿a qué nos ha de mover la fe en la unipotencia e infinita sabiduría de Dios? La fe en la unipotencia e infinita sabiduría de Dios nos ha de mover primero a poner toda nuestra confianza en Dios y segundo a estar siempre contentos con sus divinas disposiciones. Qué difícil el segundo, te lo voy a repetir estos dos, ya nos faltan más dos preguntas. En la primera que nos dice, dice, a poner toda nuestra confianza en Dios. No dice una parte, dice a poner toda nuestra confianza en Dios. Incluso, fíjate, aquellas cosas donde pareciera que ya no tiene caso. ¿Sí? Pero aquí viene una segunda parte que nos menciona, que ya dije, pero voy a repetir, dice, a estar siempre con sus divinas disposiciones. ¿Cómo nos cuesta trabajo eso, verdad? Estar contentos ante lo que Dios disponga. Ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios, acuérdate. Pero también nosotros tenemos que intentar hacer las cosas. También nosotros tenemos que intentar la parte, hacer la parte que nos corresponde. Y lo demás, dejarlo a Él. Dice las Sagradas Escrituras que tenemos que ser agradecidos con Dios por todo. Por las cosas buenas y por las cosas malas. Y alguien va a decir, ¿Cómo voy a ser agradecido por Dios si estoy enfermo, por ejemplo? Ojo, a lo mejor esa enfermedad te va a ayudar con la santidad. Ojo, a lo mejor esa enfermedad va a hacer que pasemos menos días en el purgatorio. Entonces, nuevamente la sabiduría de Dios está por encima de nuestro pensamiento. Nosotros pensamos algo, pero no pensamos como Dios y generalmente pensamos distinto a Dios. Por lo tanto, como dice acá, hemos de creer y dejarlo todo en su confianza, dejarlo todo en sus manos. Otro punto importante ya para ir terminando. Checo el horario porque luego me paso. Tengo que tener aquí nuestro relojito porque si no, luego nos pasamos del tiempo. Nos quedan solamente cuatro minutos. el tiempo perfecto para terminar con estas preguntas. Dice ¿Qué quiere decir que Dios es infinitamente santo? Dios es infinitamente santo. Quiere decir que Dios no quiere ni ama sino lo bueno y aborrece la maldad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Está en un salmo. Como Dios aborrece infinitamente todo lo malo aún en el pecado más pequeño es un mal muy grande ante sus ojos. Dios aborrece el pecado. Dios no aborrece al pecador. Dios ama al pecador. Sea cual fuera la situación que se está desarrollando. Porque Dios tiene una esperanza en ti, en mí y en todos. Pero lo que aborrece es el pecado. es la falta que se pueda cometer a Dios. Ya en su momento hemos hablado y vamos a hablar más adelante sobre los tipos de pecado, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el purgatorio. Pero ahorita lo que nos interesa es seguir hablando de Dios. Seguir hablando de las características que tiene Dios. Y en esta última pregunta con esto vamos a terminar en la pregunta 58. Lo voy a marcar porque luego nos olvidamos por allá. La 58 dice ¿Qué quiere decir que Dios es infinitamente justo? Dice el amor de Dios es tan grande que no tiene medidas ni límites. Gracias por compartir con nosotros. Muy amable. Así es. No tiene medidas, no tiene límites. Acuérdense de la canción que grande es el amor de Dios más grande. Y entonces en esta pregunta 58 que es la última dice que vamos a ver dice ¿Qué quiere decir que Dios es infinitamente justo? Dice ¿Quiere decir que Dios premia lo bueno y castiga lo malo según los méritos de cada uno? Y él me va a decir bueno y no que es misericordioso ¿Cómo está eso? Ya lo hemos platicado en el anterior tema pero es algo que tenemos que analizar siempre que podamos. Algunos dicen Dios es misericordioso y dicen bueno como Dios es misericordioso no importa si sigo pecando no importa si vivo si vivo ofendiendo a Dios porque al final me voy a salvar ¿Y por qué me voy a salvar? Porque Dios es misericordioso porque Dios es bueno efectivamente Dios es misericordioso y efectivamente Dios es bueno pero aquí nos está recordando que Dios también es justo y va a dar a cada uno de nosotros lo que nos corresponde la sinmisericordia de Dios es eterna pero para nosotros la misericordia de Dios nos va a acabar en el momento en que ya seamos juzgados ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir decía un padre en uno de los temas que habían en el infierno muchos muchas personas que creían en la misericordia y la gente se espantó cuando lo dijo el padre ¿Cómo es posible que en el infierno haya gente que haya creído en la misericordia de Dios? Sí porque creyeron tanto en la misericordia de Dios que no les importó pecar ¿De qué sencillo es esto? ¿Sí? Entonces sí creamos en la misericordia de Dios sí creamos en su amor y en su bondad sí pero intentemos hacer su voluntad porque él es justo es un Dios justo que nos ama pero es un Dios justo y es un Dios celoso luego dice aquí en los ejemplos dice el mundo castigado por el diluvio por ejemplo en el caso de Noé dice Sodoma y Gomorra destruidas por el fuego del cielo el premio con que Dios en su infinita bondad recompensa al justo sobrepruja el mérito de las obras buenas eso está en San Lucas lo mismo el castigo que en la otra vida impone al pecador rebelde es menor que el que mereciera por sus malas obras ¿Sí? o sea nos pone citas dice Dios es oxígeno que todos necesitamos para vivir así es Dios nos infundió nos infunde desde el momento en que nacemos sentimos Dios ¿Qué pasó cuando nacimos? Dios dio su soplo de vida ¿Ve qué interesante? como algunos grupos por ahí dicen no pues este pues es cuando estamos en el vientre de nuestra madre pues somos un montón de células no por cierto que más adelante te voy a compartir que aquí en Campeche va a haber un evento de provida que ya nos comentaron por allá y vamos a encargarnos también de distribuirlo a través de los canales más adelante vamos a platicar de ello pero hay gente que dice no pues ahí lo que hay es un montón de células en el vientre de la mamá para empezar humanamente no es así pero aparte en el momento en que es concebido en ese momento Dios ha soplado sopla lo que sabemos que es el aliento de vida ha dado espíritu a ese ser formidable ¿no? formidable bueno pues con eso vamos a terminar no sé si hay algún comentario me gustaría mucho les agradezco muchísimo a las personas que nos han hecho comentarios que hemos visto y te agradecería mucho que si es así su deseo compartan este video para gloria de Dios vamos a dejarlo hasta aquí ahí me lo acuerdan nos quedamos en la pregunta 59 donde vamos a seguir hablando precisamente de Dios de Dios porque es tanta la riqueza que vean todo esto que hemos visto en el tema de lunes en este tema y lo que vamos a ver en el siguiente tema se refiere a la primera línea del credo que dice creo en Dios Padre Todopoderoso nada más eso si nada más de esa línea hemos analizado dos días de tema y nos queda un día más bueno vamos a dejarlo hasta ahí te invito a que nos veas el próximo viernes lo más seguro es que transmitamos este en compañía del padre Ricardo Hernández Tinoco él ya me tiene dicho que bueno vamos a tratar de estar juntos los viernes para platicar acerca del periódico Nuestra Voz y de diferentes temas como una especie de noticiero por allá verdad con el padre Ricardo los viernes generalmente los viernes va a ser a las nueve de la mañana a las nueve de la noche sobre todo pues para que no perjudiquemos al padre entonces es el próximo viernes si no hay otra cosa por ahí algún compromiso del padre o mío pues vamos a tratar de transmitir a las nueve de la noche con el padre Ricardo muy bien pues vamos a dejarlo hasta ahí y nos despedimos agradeciéndote infinitamente este tiempo que nos has regalado y que lo compartas pero sobre todo que vivas esto que vivas esta hermosura que significa el hecho de saber todas las características o al menos alguna de las muchas características que tiene nuestro Dios que tanto nos ama que el Señor te bendiga y que pases muy buenas noches hasta luego nos vemos el viernes